... Bueno, hicieron un expresito al plato, entre ellos por ejemplo Luis Nelson, Luis de nuestro papá, El mantenimiento de los edificios, todos los edificios se mueren. Las fábricas de los Estados Unidos tienen esta parte que tenemos atrás. Entonces, lo que quería hacer es que desgraciadamente lo que es muy curioso es que la parte de atrás… ¿Quién va a continuar con el corrido? Yo creo que Diego Rivera es importante siempre. En primer lugar, porque es mexicano. Segundo, porque es de los pintores más importantes del siglo XX. No quiero ser presuncido, es decir, que es el más, porque todos tenemos ideas, pero es mexicano, es revolucionario, revive la parte moralista, renacentista. Y en el caso de México, porque pinta nuestra historia, pinta nuestra sociedad y pinta nuestro pueblo. ¿Qué tiene que ver con reales de la Secretaría de Educación Pública y con algunos otros moralistas? La importancia es que, siendo esta exposición sobre el muralismo y siendo que mover murales es muy difícil, es casi imposible, si no imposible, que vuelva a haber en corto plazo, póngales 50, 100 años, una exposición como esta a nivel mundial, no en México, a nivel mundial. Vamos a tener esta diversidad creativa para que puedan acceder a la filosofía a otros niveles y poder tener los conocimientos requeridos para eso. Vamos a tener esta diversidad creativa de Diego Rivera frente a nosotros, esta multiplicidad de lenguajes, de técnicas, su manejo del mosaico, además del manejo de los templos, la acuarela, los óleos, el fresco, todo eso lo vamos a poder contemplar a lo largo de las ocho salas que constituyen la exposición epopeya mural. Esto es un decorado, ¿por qué? Porque está hecho para una casa particular en el arte grecorromano. Es cuando Rivera decía hacerlo en mosaico, porque este mural originalmente era una pintura sintética. Inmundena le aseguraron cuando se invente esta pintura sintética que off… La pintura sintética 성inha Gracias.